Buenas noches a todas y todos, con el permiso de la mesa directiva y de cada uno de ustedes. Quiero reconocer el trabajo de la diputada Linda Cobos como promovente de la iniciativa que aborda la igualdad económica de mujeres y hombres en el estado de Quintana Roo. Para mí fue un honor trabajar la iniciativa, poder dictaminarla de la mano de las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género y Planeación y Desarrollo Económico. Por ello, reconozco el trabajo de las y los integrantes de ambas Comisiones Unidas y, por supuesto, de su presidenta, la diputada Cristina Torres, quien de la mano de la promovente analizó, puntualizó y estudió de manera oportuna y, además, muy insistente, perspicaz, esta iniciativa. Hasta llevarla a pleno y hoy hacerla una realidad. Por lo tanto, muchas felicidades. Yo siempre he pensado que sin igualdad económica es muy difícil pensar en los otros tipos de igualdad. Y en ese sentido es que relaciono una mujer empoderada, una mujer con igualdad económica, con igualdad de oportunidades, con conocimiento. Es una mujer que va a reclamar y que va a pugnar por sus derechos. Y es lo que hoy estamos provocando aquí en esta decimosexta legislatura. Al generar diferentes tipos de oportunidades para las mujeres. En ese sentido, quiero comentarles que a partir de las reformas en materia de violencia política que aprobamos, los violentadores serán castigados. Comento esto porque hace unos momentos antes de entrar a pleno, fue notificada de que el expediente Yecro diagonal PES diagonal ciento doce diagonal dos mil diecinueve resolvía a favor de una servidora una queja que en su momento interpusimos por el delito de violencia política en razón de género en ese entonces como candidata a diputada de esta decimosexta legislatura. El Yecro resuelve más de un año después, así es, pero finalmente lo hace en favor de una servidora después de haber analizado minuciosamente cada una de las pruebas. Quien piense en este estado que puede seguir agrediendo, insultando o limitando a las mujeres en el trabajo público o en sus aspiraciones o actividades políticas, está destinado a ser sancionado, exhibido y borrado de la lista de candidaturas a un cargo de elección popular. Siendo candidata para esta diputación, fui víctima de violencia política en razón de género. Denuncié en el año dos mil diecinueve ante el Instituto Electoral de Quintana Roo y ante la Fiscalía General del Estado. A pesar de lo entonces primitivo de la ley de ese año, confié en las instituciones impartidoras de justicia electoral y penal. En ese entonces, mentes misóginas, machistas y perversas plantearon una estrategia para vincular mi imagen de mujer con un estereotipo denostativo de carácter sexual. Repartieron por todo el distrito que ahora represento volantes impresos con mi número telefónico y mensajes de tipo sexual. Pensaron lastimar mi dignidad, reputación, honor y la credibilidad de una mujer que aspiraba a ser representante popular. Sin embargo, a pesar de todas las canalladas que viví, los votos de mujeres y hombres que confiaron en mi palabra, en mis propuestas y en mi honestidad, me favorecieron. Hoy esos embates me han llevado a presentar las propuestas más profundas para defender con mayor fuerza las causas de nosotras las mujeres. Porque cuántas, que tan solo pensaron en intentarlo, fueron silenciadas con acciones tan humillantes como las que una servidora vivió. ¿Cuántas aspiraciones de mujeres talentosas han sido calladas por este tipo de debileza cargada de odio contra las mujeres? ¿Ustedes imaginan a un director de protección civil y bomberos de un municipio como Isla Mujeres, cuya función principal es proteger a la ciudadanía, su integridad y su vida, encabezando una estrategia de violencia misógina? Bueno, pues sí, fue real. Y hoy la autoridad reconoció y resolvió a favor de una víctima. Hoy fui notificada de la resolución con la sanción impuesta por el YECRO a los tres violentadores. Que dicho sea en voz alta, este es un mensaje de que no permitiremos en Quintana Roo más discriminación, machismos, agresiones ni expresiones violentas contra las mujeres. La reforma en materia de violencia política que aprobó esta legislatura es más progresiva en el respeto a los derechos humanos en materia política, electoral y del ejercicio en el trabajo público de las mujeres. Este es un mensaje para las mujeres de Quintana Roo. Hay que denunciar. Vale la pena denunciar. Para lograr que esos perversos funcionarios que limitan el ejercicio de los cargos, funciones, atribuciones o aspiraciones de las mujeres sean sancionados y pierdan el derecho a participar en otro cargo de elección popular, puedan ser destituidos o inhabilitados. Que lo escuchen claro las mujeres de Quintana Roo. Nunca más miedos, nunca más silencios, porque cuentan con aliadas de esta legislatura para que las próximas sentencias sean multas más severas, medidas de no repetición más eficaces, medidas de reparación que realmente puedan resarcir el daño que viven las mujeres, pero sobre todo, que el efecto sea un mensaje que permita erradicar la discriminación y la violencia contra las mujeres. Y aunque sinceramente después de haber trabajado en la reforma, en la armonización de la reforma en materia de violencia política, me hubiese gustado una resolución con sanciones mucho más altas, reconozco que son las que en ese momento tenían al alcance la autoridad, pues tienen que regirse por el momento en el que fue interpuesto este recurso. Sin embargo, esto es un precedente muy importante, porque a partir de esta reforma las sanciones serán mucho más severas, es decir, si esto le vuelve a ocurrir a una candidata, las sanciones serán mucho más altas, incluso la inhabilitación del servidor público. Seguiremos en la lucha porque este caso sigue en la Fiscalía General del Estado. El YECRO ya le dio vista a la Fiscalía y también a la autoridad municipal del municipio de Isla Mujeres. Entonces, confío en sus titulares y sé que darán las medidas correctas, necesarias y ejemplares para que esto no vuelva a ocurrir nunca más. Si les comento mi historia y si les comento mi caso, es con la única razón de que nos sintamos orgullosas de seguir trabajando para las mujeres y por las mujeres. Porque vale la pena seguir estudiando la ley, porque vale la pena seguir encontrando cada recoveco que podamos avanzar para las mujeres. Toda ley es perfectible y estoy segura que de la mano de mujeres talentosas, visito las que veo desde aquí, de Judy, de Iris, de Linda, de Paulita, de Ana, de Cristina, de Lili. Y así vamos a construir una ley mucho más fuerte, porque la única intención es que las mujeres pierdan el miedo en Quintana Roo. Que las mujeres sepan que participar en política debe ser un juego limpio, que esta es una profesión tan honesta y tan honorable como cualquier otra. Y para eso estamos nosotras aquí, para seguir en esta lucha. Es cuanto, buenas noches. Gracias.